El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, afirma que la ausencia de leyes que vendrían a complementar las garantías contempladas en la Constitución de la República afecta a la efectividad y aplicación de la Carta Magna. Durante su rendición de cuentas, en la celebración del octavo aniversario de la Corte, el magistrado indicó que aún persisten importantes desafíos en cuanto a las normativas que están pendientes en el Congreso Nacional. En el marco de esta rendición de cuentas, no puedo dejar de mencionar que aún persisten importantes desafíos al respecto. En otras palabras, algunos temas pendientes dificultan el logro de los objetivos plasmados por el legislador constituyente en la Constitución vigente y a los cuales nos hemos referido en múltiples ocasiones. Pedro Castellanos Julio. Rey Guevara citó como ejemplo algunas leyes, entre ellas la nueva ley de libertad y expresión del pensamiento, la del régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, además la ley sobre mecanismos directos de participación local, referéndum, plebiscito y la iniciativa municipal. Gracias. Gracias. Gracias.